La bolsa de Santiago subió este jueves impulsada por compras de oportunidad en títulos líderes luego de que el mercado anotara ayer su mayor caída diaria en un año y medio. En Wall Street las acciones cerraron con una ligera caída después de que el FMI alertó de que Grecia se enfrenta a un agujero financiero mientras se prepara para un referéndum clave este domingo. El peso chileno cerró con un importante avance frente al dólar, impulsado por un repunte en el precio del cobre y una caída del billete verde tras un dato de empleo en Estados Unidos que fue más débil de lo esperado. Los precios del cobre subieron impulsados por las perspectivas de un crecimiento más saludable en China y por la caída del dólar. Por su parte los precios del petróleo cerraron con pocos cambios debido a que el primer aumento semanal en el número de plataformas de crudo en Estados Unidos redujo las ganancias previas. ¡Gracias!